Y viene cantada, viene cantada porque... Claro que sí. Acá está. Este señor es, como dice el caretelito, o como se le llame técnicamente, Gustavo Valdés, gobernador electo de Corrientes, ganó el domingo pasado la elección. Ganó por... también. Esa fue una sorpresa, no tanto por haber ganado, aunque venía bastante peleado, sino porque finalmente terminó con una diferencia de casi nueve puntos. El pronóstico era que podía ganar por menos de cinco si ganaba, el peronismo se jugaba una carta muy fuerte con Camagüe Espino, era para ganar por primera vez en 1983 la provincia de Corrientes, que nunca la había ganado. Así es. Pero ganó Cambiemos, es el candidato. Arma una fórmula... Ahora el detalle, juntaron cuatro listas. ¿Quién es? La fórmula Camagüe... Mistortaza. Esas cuatro listas, en la elección que viene, van separadas. Bueno, son cosas que pasan. Pero bueno. Bueno, el señor Gustavo Valdés, que es el candidato del gobernador Colombi. Así es. Van 16 años de gobiernos Colombia en Corrientes. Digo, hablando de dinastías. Ahora sigue el señor Valdés, que ganó por nueve puntos, 54 a 46 por ahí, la elección del domingo pasado, medalla de oro. Viene la de plomo. ¡Ay, qué ruido que hizo esto! Y es para hacer ruido. Y es para don Antonio... Antonio Bonfatti. Don Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe, diputado provincial del Partido Socialista, claro está. Sí. Una figura muy fuerte del socialismo, con mucha pretensión de liderarlo a nivel nacional. Así es, claro. Tuvo un problema. Sí. Hizo en una conversación, una charla que tenía con dirigentes sindicales en Rosario. Dijo, bueno, yo hace rato que no creo en el concepto de que el pueblo nunca se equivoca. Porque Alemania se equivocó con Hitler y la Argentina con Macri. El Bolonqui que se armó... Se le dio como una comparación Macri-Hitl. Efectivamente. Una banalización de lo que fue el nazismo. Y además un error de apreciación. Un error de apreciación. Tanto generó, tanto bodrio generó esto, que una persona que no es muy explosiva, el gobernador de la provincia, que es del propio partido, Miguel Lichy, le dijo que era de una... Habían sido declaraciones de una soberbia incomprensible, que era imposible equiparar a un genocida con un presidente elegido democráticamente, y que no representaba ni el pensamiento del Partido Socialista, ni el personal de Miguel Lichy, por supuesto. Claro. Le dieron para que tenga a Bonfatti. Cobro. ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Otra. Se disculpó, después hizo un vinito de disculpas con el presidente. Lo que dijo ya lo había dicho. Llamó a la Casa Rosada tratando de hablar con el presidente, o con el jefe de gabinete, para hacer patentes sus disculpas. Marcos Peña no le atendió el teléfono. No. Hoy. Plomo para Bonfatti y viene Pinocho. ¿Y quién viene? Bueno, esto es fresquito, ¿eh? Calza o faldas. Así es. Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, todavía lo es. Hoy fue procesada por fraude, ¿eh? Efectivamente, la adquisición de parte de la Procuración General de un edificio que tuvo un trámite aparentemente sospechoso e irregular. Tres millones de coimas apareció en la cuenta de uno de los que intervino. Sí, efectivamente. ¿Por qué se la acusa a ella? Bueno, porque en apariencia ella direccionó la licitación en favor de ese edificio que tenía una inmobiliaria vinculada. Amiga, amiga de sus colaboradores más cercanos. Así es. ¿Por qué el Pinocho? Porque la doctora Gil Carbó, que todavía sigue siendo Procuradora de la Nación, le dijo a la justicia que hubo, sí, coimas, que hubo empleados infieles de la Procuración, que eran sus propios colaboradores indirectos, que habían actuado mal, pero que ella no tenía nada que ver. Doctora. Bueno, aparentemente el juez no piensa lo mismo, ¿no? Por lo menos el juez. Exactamente. Procesada Gil Carbó, raro que el jefe de todos los fiscales esté procesado por fraude al Estado, ¿no? Que justamente los fiscales son los que tienen que ocuparse de estas cosas. ¿Dónde vivimos? Todavía en la Argentina. Bien. Nos vemos el jueves que viene. Sí, señor. Chau. 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 Gracias.